Si bien el diseño está completado, el diseño ha sido un desarrollo conjunto desde el interior y desde el exterior de la Facultad de Ingeniería a cargo del director técnico, el bioingeniero Pedro Escobar que ha tenido el asesoramiento permanente del equipo de salud municipal que hemos tenido la apoyatura del senador provincial Fischer para que nos abra la puerta de la provincia de Buenos Aires y el 4 de abril, luego de un conjunto de acciones que hemos realizado presentando documentación, la provincia de Buenos Aires ha firmado la resolución en la cual habilita a la Facultad de Ingeniería como laboratorio de fabricación de respiradores. Este ha sido un primer paso sustantivo para que efectivamente cada una de las metas que nos hemos ido poniendo a lo largo del tiempo signifiquen una concreción de que estamos en el camino correcto, sin generar falsas expectativas porque nos están faltando algunos de los pasos necesarios para la certificación y homologación del producto. Sin embargo, podemos decir que todas estas puertas que se están abriendo en función de las capacidades relacionales que tiene la institución y que tenemos desde la ciudad y desde la universidad misma, permiten que hoy estemos a pocos días de que el INTI, que es la autoridad de certificación del producto, hoy lo está evaluando y en los próximos días va a estar siendo evaluado el equipo que ya lleva más de 100 horas de prueba continua en la Facultad y que está superando holgadamente nuestras expectativas. El proceso tiene dos etapas que para nosotros son fundamentales. Una va a ser las habilitaciones correspondientes en el transcurso de la semana y para todo este proceso hemos tenido, como decía Marcelo, una cantidad de relaciones que nos han permitido llegar a este punto. Una ha sido el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de su ministra, María Teresa García, que ha apoyado en toda la gestión. Acá no ha habido ni lunes, ni martes, ni domingos, se ha trabajado todos los días de manera continuada en esta primera etapa, que es la producción de 100 respiradores. También destacar que en estas producciones estamos trabajando a costo, sin fines de lucro, es una actividad que la vamos a hacer solamente para recuperar el dinero que llevan estas inversiones para después pasar a un escalado. Si nosotros sabemos que 100 va a ser una etapa de experiencia, de aprendizaje, pero el requerimiento provincial es mucho más alto. Se habla de mil o dos mil respiradores que podamos hacer. Para eso requiere de una reorganización de toda la infraestructura de recursos humanos, equipamiento, tecnología, y ahí nos están ayudando.